El gobierno de México ha diseñado esta estrategia utilizando datos científicos con el objetivo de detener la curva de contagios y salvar la mayor cantidad de vidas humanas, tomando en cuenta, por supuesto, todas las voces y la finalidad de hacer un frente común y sólido en el país. El gobierno de la Cuarta Transformación, en este gobierno estamos abiertos a la pluralidad, a la construcción del diálogo y la participación de todos los actores sociales, políticos y particularmente en temas tan delicados como los que se refieren a la salud. Las decisiones de este gobierno, sobre todo en esta materia tan importante, tan delicada, son democráticos en absoluta corresponsabilidad institucional, alejadas de cualquier pretensión política. Y como ya mencioné, la estrategia se ha desarrollado para buscar el máximo beneficio y garantizar el derecho a la salud de todas y de todos los mexicanos. Que no exista la menor duda de que para el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, la salud y el bienestar de cada persona es una prioridad por encima de las polarizaciones. Y por ello tenemos toda la disposición de evaluar los resultados y determinar qué debemos hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!